Bueno, buenas tardes a usted, a todos los radioescuchas de este programa, de este noticiero. Efectivamente es una reunión muy importante resaltar esta buena voluntad que ha tenido el señor gobernador para con la acción comunal del departamento de Casanare, articulado con la federación. Las asociaciones, presidente de las asociaciones de juntas de todo el departamento, asistieron en su mayoría, aparte de revisar el plan de acción de la federación que corresponde al cumplimiento de las metas de la política pública comunal del departamento de Casanare. Se va a articular unas mesas de trabajo en territorio con cada una de las asociaciones de juntas y los organismos comunales de primer grado, los nuevos dignatarios que se van a postular. Estamos a la espera de que a partir del 2 de febrero, ya cuando se hayan postulado los nuevos dignatarios, articular con la agenda del señor gobernador esta mesa de trabajo para ir a visitar el territorio y ya que puedan tener una interacción más directa entre las asociaciones y los presidentes de juntas de acción comunal en cada municipio. ¿Varias inquietudes por parte de los comunales frente a la culminación de algunos proyectos? Sí, por lo general a veces es la falta de información en otras que vienen proyectos atrasados desde administraciones anteriores. Sin embargo, el señor gobernador ha tenido claridad y por eso quiere ir a los territorios para ir con todo su equipo de trabajo, efectivamente a poder dar la información clara sobre el avance, el seguimiento y la culminación de estos importantes proyectos en cada territorio. ¿Quedan ustedes satisfechos con esta reunión, esta mesa de trabajo que se ha iniciado el día de hoy y los compromisos? Claro que sí, es una mesa muy importante. Hay que resaltar esta importante labor y voluntad del señor gobernador. Hoy estuvimos más de cinco horas precisamente exponiendo, escuchando a los diferentes líderes, más las mesas que van a ver en territorio. Ya el señor gobernador ha dado unas directrices claras, algunas dependencias para el cumplimiento de esos objetivos y las metas de la política pública y aquellas necesidades prioritarias que den por el fortalecimiento de la organización comunal en el departamento de Casanare. Gracias.